Jesús enseñaba a sus discípulos en el atrio exterior del templo, y uno de ellos le dijo, Maestro, los sacerdotes dicen que sin derramamiento de sangre no hay perdón de los pecados, pueden, pues, los sacrificios de sangre, hechos según la ley, quitar los pecados, y Jesús respondió, ningún sacrificio de sangre, de animal o ave o hombre, puede quitar pecados, porque cómo se puede quitar una culpa mediante el derramamiento de sangre inocente, no, la culpa se hará más grande, los sacerdotes ciertamente reciben tales sacrificios de los fieles como expiación por las faltas contra la ley de Moisés, pero para los pecados contra la ley de Dios no hay perdón, sino es por el arrepentimiento y la enmienda. No está escrito en los profetas, cerrad vuestros sacrificios de sangre y vuestros holocaustos, dejad de comer carne, pues no hablé de ello a vuestros padres ni se lo ordené, cuando les saqué de Egipto, en cambio, esto les ordené, obedeced mi voz y andad por los caminos que os he mandado y seguiréis siendo mi pueblo y os irrá bien, pero ellos no estaban dispuestos y no obedecieron y que os ordena el Eterno, sino que practiquéis la justicia y la misericordia y andéis humildemente con vuestro Dios. No está escrito que al principio Dios determinó los frutos de los árboles, las semillas y las hierbas para alimento de toda carne, pero ellos han convertido la casa de orar en una casa de ladrones y, en vez de hacer una ofrenda pura con incienso, han manchado mis altares con sangre y comido la carne de los animales sacrificados. Pero yo os digo, no derrameis sangre inocente ni comáis carne, sed rectos, amad la misericordia y haced justicia, y vuestros días perdurarán largamente en la tierra que habitéis. Cuando Jesús se dio cuenta de que los fariseos murmuraban y se escandalizaban porque bautizaba y hacía más discípulos que Juan, dejó Judea y se marchó de nuevo a Galilea. Y Jesús llegó junto a un árbol bajo el que permaneció varios días, y llegaron también María Magdalena y otras mujeres y le servían con sus bienes y enseñaba diariamente a todos los que iban a él. Y los pájaros se agrupaban en torno a él y le saludaban con sus cantos, y otros animales se acercaban a sus pies y él los alimentaba y comían de sus manos. Y cuando partió, bendijo a las mujeres que le habían dado testimonio de su amor, y volviéndose hacia la higuera también la bendijo, diciendo, Me has cobijado y dado sombra frente al calor sofocante, y además me has dado alimento, bendita seas, crece y fructifica, y que todos los que se te aproximen encuentren reposo, sombra y alimento, y que los pájaros del aire encuentren su alegría en sus ramas. Y he aquí que el árbol creció y fructificó sobremanera, y sus ramas se extendieron poderosamente hacia arriba y hacia abajo, de modo que no se hallaba ningún árbol parecido de tal tamaño y belleza, ni ninguno de tal abundancia y de tal calidad de vida.